Es lamentable los surubis muertos, miren que hermoso surubis, hermoso surubis, muerto en la laguna, escudo, acá hay otro surubis más grande, mirá, mirá, acá hay otro, soquete surubis, mirá, mirá, están todos muertos ahí, mirá, pero soquete surubis, eh, todo podrido, mirá, mirá, todo allá flotando, todo, todo pescado muerto, más surubis ahí, ahí hay otro, un poquito más hondo ahí, eh, las palometas podridas, mirá, armado, podrido, muerto, qué barra, no dejó nada, la verdad, abajo estoy pisando más pescado, muerto, todo muerto, todos los surubis, mirá, todos los surubis muertos allá, mirá, todos los surubis muertos, inmensos, soquete surubis, acá hay otro, ¿no? otro pescado, salga, los pedazos, qué gracia, estos son mochoros, es un cachorro, eh, qué gracia, qué gracia, qué gracia,نت ли en qué panorama, qué gracia, qué gracia, vamos a lamentar, ya está, todo seco, 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 seco,uction, Gracias.